Y como es costumbre, arrancamos con nuestro Top 5. Número 5. Una Ford EcoSport Tren modelo 2017. Precio de salida a $95,000 pesos. Número 4. Toyota Yaris Core Sedan modelo 2018. Precio de salida a $89,000 pesos. Llegamos al número 3. Es un Ford Mustang Premium Coupé EcoBosma automático modelo 2017. Precio de salida a $190,000 pesos. Número 2. Es un Audi A4 Elite Citronik 4 modelo 2017. Precio de salida a $260,000 pesos. Y llegamos al número 1. Es una línea nueva Jeep Grandler Unlimited Sahara modelo 2018. Precio de salida a $350,000 pesos. Precio de salida a $350,000 pesos. Paso número 2. Adquiere tu base. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Y paso número 4. Levanta, compite y gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!